A pocos días de Rusia 2018, conoce la historia de las Copas del Mundo Jun 4, 2018 1 y 32 de la tarde el primer paso importante hacia la creación de la Copa Mundial de Fútbol se dio un 21 de mayo de 1904. En esa fecha nacía la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, en París, en la sede de la Unión Francesa de Deportes Atléticos, fundada por siete países europeos. A Saltois Advertising in Red Invented by Ditz, primera parte de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, Uruguay 1-9-3-0, Italia 1-9-3-4, Francia 1-9-3-8 y Brasil 1-9-5-0, Uruguay 1-9-3-0. La primera guerra mundial, 1914 a 1918, frenó la posibilidad de crear un torneo a nivel planetario. En 1920, la llegada a la presidencia de Jules Rimet dio un espaldarazo a la creación una competición intercontinental de naciones. Diez años después, los anhelos de los hombres del fútbol de aquella época cristalizaron con la primera Copa del Mundo en Uruguay. El pequeño país sudamericano se había ganado el derecho a organizar aquella primera edición después de haberse llevado el oro en los Juegos Olímpicos de París en 1924 y Ámsterdam en 1928. En este primer mundial en blanco y negro, solo acudieron cuatro naciones europeas, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía, ya que, según esgrimieron otras federaciones, el viaje en barco resultaba demasiado largo, 15 días, y costoso. A esos cuatro países se le sumaron otros nueve americanos, para sumar trece en total, el primer partido, disputado el 13 de julio, enfrentó a México-Francia, 4 a 1 victoria-gala. Los amantes de las estadísticas ya contaban con un precioso dato, el primer gol de un Mundial lo marcó el francés Lucien Lourent en el minuto 19. Como era previsible, dos países sudamericanos llegaron a la final. Argentina, que se deshizo en semifinales de un sorprendente Estados Unidos, 6 a 1, y el anfitrión, Uruguay, que liquidó a Yugoslavia, 6 a 1. El duelo rioplatense estaba de nuevo servido, los dos países se volvían a ver las caras después de la final olímpica de 1928 y Argentina clamaba venganza. La argentina del artillero estábile ganaba en el descanso, 2 a 1, pero la celeste de Andrade, C.A.I. Escarone dominó claramente la segunda parte y metió tres goles que sellaron el 4 a 2 y Uruguay se convirtió en el primer vencedor. Italia 1-9-3-4-4 años después, en 1934, se disputó en Italia el primer Mundial en Europa. Que Dios lo ayude si fracasa, dicen que advirtió el dictador Benito Mussolini al seleccionador italiano, Vittorio Pocho. El duche, quería propaganda para su régimen y comprendió cómo obtenerla, organizando un Mundial, el de 1934, y ganándolo. Para alcanzar su objetivo, Italia nacionalizó de urgencia a cuatro argentinos, Raimundo Orsi, Luis Monti, Enrique Guaita y Atilia de María, y al brasileño Ancilogino Guarisi. Además, contó con la inestimable ayuda de unos árbitros muy favorables. La FIFA expulsó después a dos de ellos en un torneo de marcado carácter europeo. Y es que de las 16 naciones que participaron en la fase final se inscribieron 32 y se disputó una ronda preliminar de clasificación solo acudieron tres representantes americanos, Argentina, Brasil y Estados Unidos, que apenas tuvieron tiempo de nada al caer eliminados en el primer partido. Uruguay decidió no acudir en represalia, por las ausencias europeas de cuatro años antes. Única vez en la historia que el campeón no defendió su título y Egipto se convirtió en la primera nación africana en participar en una Copa del Mundo. Italia disputó la final con una Checoslavacchia que contaba con figuras como el portero Plánica, Kostalek, Puk con Ejedli, Puk abrió el marcador en el minuto 72. Todo el estadio enmudeció. Pero a ocho minutos del final empató Orsi, ya en el tiempo suplementario, Angelo S. Chiavio hizo realidad el sueño del Duce, Italia era campeón mundial. Francia 1-9-3-8 olía a guerra en Europa cuando Francia recibió el Mundial de 1938. Austria, que disponía de una gran selección, no acudió a la cita a pesar de haberse clasificado porque el delirio expansionista de Adolf Hitler comenzó con ellos. España tampoco fue, se desangraba en una guerra civil, 1936 a 1939. Con todo, 36 países se inscribieron para las eliminatorias, 3 más que en Italia 1-9-3-4, de los cuales pasaron 15. Además, y por primera vez, se aplicó el sistema de clasificación automática del país anfitrión y el último campeón. Brasil y Cuba, esta última primeriza en líderes mundialistas, fueron los únicos representantes latinoamericanos. El resto boicoteó la cita porque creía que ésta debía intercalarse en continentes diferentes, por mucho que se tratara, en este caso, de una recompensa para la patria de Jules Rimet, el creador del torneo y que siempre luchó porque ésta no se politizara. Sin embargo, el fútbol sudamericano estuvo magníficamente representado por un Brasil ya maduro. Fue la sensación del torneo gracias a uno de los pioneros en concebir el fútbol como espectáculo, Leonidas, el, diamante negro, exuberante centro delantero capaz de los más increíbles malabarismos. De hecho, fue el mayor goleador de la cita con ocho tantos. En el primer partido, contra Polonia, metió 3-1 de ellos descalzo porque llovía mucho en un vibrante encuentro que terminó 6-5 para los auriverdes tras la prórroga. En cuartos fue decisivo contra los duros checos y, en semifinales contra Italia, no jugó porque el entrenador brasileño decidió reservarlo para la final, tan convencido estaba de la victoria. Italia ganó aquella semifinal, 2-1, y la final a Hungría por 4-2. Brasil 1-9-5-0 El mundo comenzaba a reponerse de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, cuando la FIFA decidió en 1946, durante un congreso en Luxemburgo, celebrar la cuarta Copa del Mundo, un trofeo que empezó a llamarse a partir de ese momento Copa Jules Rimet en honor del creador de la justa. Un solo país presentó su candidatura para organizarla, Brasil, donde el balompié ya se había convertido en pasión nacional. Las autoridades de aquel país decidieron deslumbrar construyendo el estadio más grande del mundo en Río de Janeiro, el Maratana, una mole para 200.000 personas. Los anfitriones fueron ganando todos los encuentros con un fútbol ágil y bonito gracias a figuras como Ademir y Chico. En el último partido les bastaba un empate contra su pequeño vecino, Uruguay, para ser campeones del mundo. El Mundial parecía finiquitado, pero llegó la sorpresa mayúscula. El 16 de julio, con un estadio maracaná lleno a reventar, los uruguayos demostraron lo que es la garra charrúa. En el minuto 47 Brasil se adelantó con gol de Friasa. Juan Alberto Schiaffi no trajo el empate en el 66. Y a 11 minutos del final, un disparo rasante de Alcides Guilla enmudeció al estadio y a todo el país. Era el 2-1 definitivo. Los uruguayos volvían a ser campeones gracias a una gesta el maracanazo, que quedó grabada en la historia de los Mundiales. Suiza 1-9-5-4 Si Uruguay fue la sorpresa de 1950, Alemania dejó al mundo boquiabierto al imponerse contra todo pronóstico a los húngaros, claros favoritos, en la final del Mundial de Suiza en 1954. Y es que los magiares las tenían, en principio, todas consigo. Una selección de ensueño con estrellas de la talla de Sandor Coxys, Soltan Ciboro Ferenc, Puskas, que llevaban, nada menos, que cuatro años sin perder. Suiza fue elegida por haber salido en Demne gracias a su neutralidad de la Segunda Guerra Mundial. Por América, Uruguay y Brasil también estaban decididos a presentar batalla, el primero para defender su título y el segundo, con un equipo totalmente nuevo, para sacarse la espina de cuatro años antes. 16 países llegaron al torneo, hubo dos grandes del fútbol ausentes, la URSS y Argentina, Asia contó con un representante, Corea del Sur. Otra novedad, el torneo se retransmitió por televisión. Hubo un festival de goles, 140 en total, una media de 5,38 por partido, récord no superado hasta la fecha, Hungría vapuleó a Corea 9-0 y a Alemania 8-3. La abultada derrota germana se explica en parte porque su seleccionador, Sepper Berger, se reservó a sus hombres para el siguiente partido, decisivo. No se equivocó, ya en cuartos, los magiares se las dieron con Brasil, los húngaros acabaron ganando 4-2 por su lado, Alemania se deshacía sin ruido de Yugoslavia, 2-0. La suerte quiso enfrentar en semifinales a Hungría y Uruguay. Los magiares tuvieron que ganar en la prórroga, 4-2, después de que los charrúas marcaran dos goles en los últimos tres minutos. Los alemanes, por su parte, se desembarazaron de los austríacos sin problemas, 6-1. Llovía mucho el 4 de julio en Berna, día y lugar de la final, Puskas, que decidió jugar a pesar de su esguince de tobillo, marcó el primer tanto. Fibor el segundo. Pero los alemanes no se amilanaron, 10 minutos después, Morlock y Rahn habían empatado el encuentro. Y a 5 minutos del final, un pase perfecto del capitán Fritz Walter convirtió a Rahn en el gran verdugo de los magiares. Hungría perdió el único partido que no debía, Alemania festejaba el milagro de Berna. Suecia 1-9-5-8 El Mundial de Suecia en 1958 significó la aparición de Pelé, que por entonces contaba solo 17 años. Argentina volvió tras 24 años de ausencia, aunque para decepcionar, cayó humillada 6-1 por Checoslovaquia en la primera fase, en una participación recordada como el desastre de Suecia, por los dolidos hinchas argentinos. Además, fue el primer Mundial al que no asistió su fundador, Jules Rimet, fallecido en 1956 a los 83 años y un compatriota suyo, Jast Fontaine, anotó el solito la friolera de 13 goles, una marca no superada hasta hoy en día en un Mundial. Pero Suecia fue sobre todo el Mundial a Uriberde, en semifinales goleó a Francia 5-2, la final, al contrario que en las dos ediciones anteriores, no deparó ninguna sorpresa. Brasil se impuso 5-2 al combinado anfitrión, con goles de Babá, 2, Zagallo y Pelé, 2. Chile 1-9-6-2 Para ir a Chile, en 1962, hubo récord de inscripciones con 56 países, de los que 16 llegaron. Este fue el primer torneo, además, en el que se aplicó la regla de la diferencia de goles en caso de empate en los partidos de primera ronda, lo que se tradujo en defensas cerradas, pocos tantos, y muchos lesionados. A los cuatro días, ya sumaban 50, entre ellos Pelé, que sufrió un desgarro en un músculo de la pierna derecha en el segundo partido, contra Checoslovaquia, y privó al equipo favorito de su mayor estrella. Brasil sumó su segundo título, igualando a Italia y Uruguay, gracias a jugadores como Garrincha, gran estrella de este certamen, Amarildo, que soportó la responsabilidad de sustituir a Pelé, Didi, genial centrocampista, o Babá, goleador implacable. Aunque empezaron perdiendo la final ante Checoslovaquia, al marcar primero Masopas, acabaron ganando por 3 a 1. Inglaterra 1-9-6-6 Los Beatles y la minifalda arrasaban cuando los ingleses recibieron el Mundial del Deporte que ellos inventaron 103 años antes. 70 países, nuevo récord, se inscribieron para la cita, que las naciones africanas decidieron boicotear el evento porque al campeón de su zona se le obligaba a jugar con el de Asia para obtener una plaza. A la cita inglesa acudieron 10 selecciones europeas, 4 sudamericanas, una asiática, Corea del Norte, y una por centro y Norteamérica, México, que contó con el portero Antonio Carvajal en su quinto y último Mundial. En la primera ronda hubo dos sorpresas mayúsculas. La eliminación de Italia, que perdió 1-0 ante Corea del Norte y de Brasil, que vio como su principal astro, Pelé, caía lesionado por durísimos marcajes, primero frente a Bulgaria y después contra Portugal, partido en el que quedó definitivamente fuera de juego tras dos patadas criminales del luso Joao Morais. Aunque los portugueses, primerizos en líderes mundialistas, no se limitaron a dar leña y también asombraron por sus buenas prestaciones. Su secreto, Eusebio, un artillero formidable que con sus nueve goles fue el máximo anotador de la cita aupó a su país hasta una increíble tercera posición. En semifinales solo quedaron equipos europeos. Alemania, en la que empezaba a despuntar un tal Franz Beckenbauer, ganó a la URSS 2-1, e Inglaterra, arropada por su público, hizo lo propio con Portugal gracias a dos tantos del inefable Bobby Charlton, 2-1. La final, disputada en el templo, de Wembley, no estuvo exenta de polémica. Inglaterra ganó en la prolongación a Alemania, 4-2 con un gol, fantasma, de Joff Hurst, que anotó tres tantos en la final y se convirtió en el único jugador en lograrlo hasta el presente. México menos 1970, espectáculo, estadios, llenos, ambiente festivo y muy buen fútbol. Todo eso y mucho más se pudo ver en el Mundial de México 1970, para muchos el mejor de la historia a pesar del calor y la altura. Brasil dio un verdadero recital de maestría y creatividad, con un equipo comandado por Mario Lobo Zagallo donde sobresalían gigantes como Pelé, Gerson, Sirs Hijo, Rivelino, Carlos Alberto. No perdió un solo partido y marcó 19 goles. La FIFA introdujo algunas novedades importantes para esta cita. Comenzaron a usarse tarjetas rojas y amarillas, se estableció la diferencia entre lanzamientos directos e indirectos y, sobre todo, se permitieron dos cambios de jugadores por equipo, toda una revolución. Esta novena edición terminó de forma apoteósica en un estadio azteca repleto y donde el Brasil del, rey, Pelé derrotó sin mucho problema a Italia por 4-1. Tricampeones, 1958, 1962 y 1970, los ouri verdes se llevaron en propiedad la Copa Jules Rimet. Alemania Federal 1-9-7-4 La FIFA, que estrenaba presidente, el brasileño Joao Abelanger, decidió aprovechar la infraestructura de los Juegos Olímpicos de Múnich, de 1972 y designó para 1974 a la República Federal de Alemania. Por primera vez, además, la televisión mostró el evento a todo el mundo, lo que se tradujo de inmediato en un éxito comercial, una característica que ya no abandonaría. De los 16 países que acudieron a la fase final, Zaire fue el primero en representar al África Negra, Australia debutó por Oceanía y Haití desbancó a México por América del Norte y Central. Holanda fue la gran revelación. Asombró a todos con su fútbol total, una revolución que consistía en que todos los jugadores atacaban y todos defendían a imagen y semejanza del Ajax de Ámsterdam, que por entonces dominaba en Europa. A la cabeza de esta selección arrolladora estaba Johan Cruyff, al final, se enfrentaron, como estaba previsto, los dos favoritos, Holanda y la Alemania Federal. La naranja mecánica, no pudo con los locales, que ganaron por 2 a 1 e inscribieron su nombre en el palmarés por segunda vez. Argentina 1-9-7-8 política y fútbol volvieron a darse la mano en el Mundial de 1978. Argentina estaba en plena dictadura militar, 1976 a 1983, y muchos países amenazaban con boicotear la cita, cosa que al final no sucedió. El seleccionador argentino era César Luis Menotti, un gigantón que en cuatro años armó un conjunto ofensivo infalible con nombres tan solventes como Mario, Matador, Kempes, Osvaldo Ardiles y Daniel Pasarela. De hecho, fueron el único destello de calidad en un Mundial que a duras penas alcanzó un aprobado en buen fútbol. Holanda no tuvo mayores problemas para deshacerse de sus rivales y lograr el pase a la final, mientras que Argentina necesitaba y tras vencer a Polonia y empatar con un Brasil muy mediocre en la segunda fase, meterle cuatro goles a Perú en el tercer encuentro. El partido terminó con un abultado 6-0 a favor de los locales, un resultado sobre el que siempre ha recaído la sospecha de un arreglo, desmentido por unos y otros. En la final, Mario Kempes máximo goleador y héroe de la cita con seis tantos comenzó marcando, ventaja que los holandeses neutralizaron a pocos minutos del final. A en la prórroga, Kempes nuevamente y Daniel Bertoni sentenciaron el resultado ante la impotencia naranja, 3-1. España menos 1982 La gran novedad del Mundial de España fue la ampliación del número de participantes en la fase final, de los habituales 16 se pasó a 24. El partido inaugural, disputado en Barcelona, deparó la primera sorpresa. La campeona argentina cayó 1-0 ante los belgas, en un partido en el que debutó en un Mundial Diego Armando Maradona. Italia, que pasó por los pelos la primera fase, con tres empates en otros tantos partidos, acabaría ganando el título para sorpresa de todos. En la segunda fase quedó por el camino la extraordinaria selección brasileña de Zico, Sócrates o Junior, que bajó la guardia ante una Italia fustigada por su mal juego en la primera parte, pero que más tarde despertó gracias, sobre todo, a un fabuloso artillero, Paolo Rossi. Rossi le marcó tres goles a los auriverdes, 3-2, y, en semifinales contra la Polonia de Regorslato y Espigniew Gonieck, 2-0, volvió a brillar al marcar los dos goles de la victoria. En la final, Italia continuó su imparable marcha para vencer a Alemania por 3-1, con lo que igualaba en ese momento a Brasil con tres títulos mundiales. México-1986 Diego Armando Maradona, esas son las tres palabras con que se puede resumir el Mundial de México-1986. El Pelusa, EOE en el Nápoles, supo conducir hasta la victoria final a una argentina muy criticada, que había sufrido lo indecible para clasificarse. En principio, México no tenía que haber recibido la cita mundialista, pero Colombia tuvo que renunciar in extremis ante unos requerimientos económicos imposibles para sus paupérrimas arcas. El único inconveniente fue la hora de los partidos que por exigencias del directo televisivo los europeos tenían que poder verlos a horas convenientes se disputaron a mediodía, es decir, bajo un sol asfixiante. El encuentro estrella del Mundial fue el que disputaron Inglaterra y Argentina en cuartos de final. Después de un primer tiempo insípido, Maradona marcó en el minuto 55 con, el puño, la famosa, mano de Dios. Cuatro minutos después, el Pelusa, se resarció convirtiendo el gol más bello de un Mundial tras eludir a cinco ingleses y hacer una carrera de 50 metros. A nueve minutos del final, descontaría Inglaterra, dos a uno.